No quiero ser solo aquel que ha servido Quiero sonar y ser de mi cine a tus oídos No quiero ser aquel rapero que sea exhibido Pero si el de buen contenido Quiero ser aquel que su letra a tu vida leo sentido Hoy traigo algo diferente, algo coherente Cosas que te hagan bien y no dañen tu mente Algo que te edifique, identifique Porque hoy todos quieren hacerte delincuente Hoy todos hablan de lo mismo, siempre lo mismo Incitando al inocente Pero ya me cansé, por eso quise desahogarme No quiero incomodarte, no quiero incomodarme Por eso le pedí a Dios que no sean las emociones Las que puedan dominarme Porque no quiero ser yo el que te hable Si no el Espíritu Santo atrape de mí y sea el que te hable Porque yo soy un ser humano como tú y como muchos Tengo muy pocas virtudes, pero mis errores son bastante muchos Si hablamos de errores, yo soy el uno entre muchos Hoy no lo tengo todo, pero lo que tengo me lo merezco Pero claro que soy culpable si me estanco y no crezco No es culpable nadie más más que yo sea culpable Todo está en como yo lo use o en como yo lo hable Tal vez mi voz a muchos no le agrada Pero no es el flow, no es la voz Es lo que Dios dice a través de mí en cada palabra Pero claro que sí, claro que soy distinto Al cantar me dejo ser guiado Yo no canto por instinto Soy aquel que a la odisei fue llamado Y a pesar de las críticas y oposiciones nada me ha derivado Más es que me mantuve firme en lo que creo Y en lo que creo no es como tú lo veas Es como yo lo veo Y aunque tú no lo veas, en él yo creo Por eso las críticas a mí ya no me importan Porque en el momento de criticar el derecho a opinar a mucho importa Tal vez no soy aquel rapero de los dos millones de likes Pero si al cantar se convierte uno Eso para mí es mucho más que un like ¿Por qué? Porque mi recompensa no está aquí Mi recompensa está en los cielos Y de lo que me gana aquí es menor de lo que me espera en los cielos Por las riquezas terrenales yo no me mortifico Porque Dios es mi sustentador No sé si yo me explico Porque en este mundo puedo ser el mejor de mi vecindario Aparecer en la portada de todo lo diario Pero de qué serviría todo eso Si cuando partas solo quedaría el comentario Yo Este fue Walter Castillo Así es Esta fue Mi praxis Desde Argentina Chaco Ya 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 Ya